Hola Pollo, bienvenido a esta clausura del Festival del Cine de Guadalajara aquí en Los Ángeles. Bienvenido, ¿cómo te está tratando aquí en Los Ángeles? Mira, genial, ya tengo algunos añitos viviendo por acá en Estados Unidos y la verdad es que encontrar un ejercicio como este, en donde la cultura y la promoción del trabajo de México y de muchos otros países a través del cine pueda congregarse en un solo punto a través de la voz hispana, a través de los latinos, en un esfuerzo tan bien elaborado que hace la Universidad de Guadalajara y todas estas dependencias incluyendo por supuesto el Festival Internacional del Cine es maravilloso, se siente uno orgulloso de que México, de que Guadalajara esté haciendo cosas como estas para proyectar no solamente el talento de los mexicanos sino de todos y cada uno de los latinos. La verdad estoy feliz de estar por acá, ahora vengo de Las Vegas ahorita para acá y bueno, sé que la vamos a pasar de maravilla como cada año. ¿Proyectos que estés haciendo? Retomo carrera de televisión para el próximo año ya, ahorita tuve un break y vuelvo una vez más a la televisión y estoy trabajando ahorita en la elaboración de un guión, de un cortometraje que queremos estrenar y proyectar para el próximo año que tiene que ver precisamente con estas cuestiones de las experiencias de vida y de la muerte y de todo este tipo de asuntos que algunos hemos tenido la oportunidad de vivir. Entonces estoy muy emocionado, es la primera vez que voy a tener la oportunidad de hacer algo por el estilo y bueno, me parece genial que podamos estar aquí para retroalimentarnos y aprender de grandes estrellas y de grandes expertos para poder estar estrenando este cortometraje para el próximo año. Ay, pues qué padre. Oye, me dices que eres del mero Guadalajara. ¿Cómo sientes? Te apatío 100% y esos ojos no dejan de sorprender, ¿no? De típico de Jalisco. Estados Unidos, ¿cómo estás viendo el cine latino? Definitivamente se está proyectando y más allá del cine estamos proyectando el carácter de los hispanos, el carácter de los latinos. Somos más de lo que mucha gente puede opinar o de lo que mucha gente puede decir. Entonces definitivamente la proyección del cine hispano no solamente aquí, sino en todo el mundo toma un papel muy importante porque estamos mostrando parte de la cultura y estamos mostrando de lo que somos capaces como latinos, ya no solamente como mexicanos. Estados Unidos se convierte en una plataforma en donde puedes estar vinculando no solamente nacionalidades, sino latinos. Y ahora que, bueno, esto es fenomenal y podemos mostrarle al mundo lo que estamos haciendo y de lo que los latinos son capaces definitivamente. La verdad es que esto es maravilloso y hay que aprovecharlo al máximo. Pues muy bienvenido y mucho gusto, Pollo. Muchas gracias. Arriba Guadalajara, arriba Jalisco, arriba México y, bueno, por supuesto, arriba todos los latinos aquí en Estados Unidos y en todo el mundo, ¿ok? Muchísimas gracias. Gracias.